Hay estudios que dicen que el hombre es inferior a la mujer. Estás enamorado de la femina, así que no. Podríamos prohibir, ¿no? La reproducción de hombres. No, diga femina, sí. Abrimos nuestro chakra. Chiques, yo porque son re machistas, yo porque le conozco, pero si otros no les conocieran ni les escucharan, los linchan. ¿Dijiste chiques? ¿Sabes de lo que hay que hablar antes? Del planeta. Del planeta. ¿La cantidad de idiotices que decís por minuto? Oye, no lo puedo entender. Pelotudesas, pelotudesas, pelotudesas. Bueno, no sabés.